Dembélé y Todibo han vuelto antes de tiempo a los entrenamientos y creo que se merecen un vídeo y se está hablando muy poquito de ello. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ousmane Dembélé y Jean-Claude Todibo han regresado ya a los entrenamientos con el Barça. Han comenzado ya su pretemporada particular antes de la pretemporada para estar al 100% en las órdenes de Ernesto Valverde. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué se habla tan poco de ello? Pues si os parece vamos a comentarlo por aquí, vamos a analizarlo. Pero antes de empezar te voy a una cosa fundamental como es que te suscribas al canal. No tarda nada y lo puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos que esto empieza ya. Lo dicho, Osmane Dembélé y Todibo, los dos futbolistas franceses y bien jóvenes de este FC Barcelona ya han sido vistos entrenando con el Barça, han compartido el Barça vídeos e incluso imágenes desde el pasado lunes pues han entrenado ya haciendo las pruebas médicas pertinentes y poniéndose a tono para la pretemporada del Barça que empieza precisamente la semana que viene. Por lo tanto, Dembélé y Todibo han regresado una semana antes a los entramientos. ¿Por qué lo han hecho? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Porque realmente tampoco tiene mucho sentido. Bueno, cada caso es bastante particular. Si os parece hablamos primero de Jean-Claire Todibo, un futbolista francés, que llegó en el mercado de invierno procedente del Toulouse. La verdad que es que desde su llegada al Barça pues se esperaba mucho de él. Es cierto que se esperaba que se incorporara con el resto del equipo en el mes de junio, pero finalmente como estaba siendo apartado por parte del Toulouse, después de no renovar su contrato, pues decidió unirse al Barça. Aunque eso implicará que apenas jugara partidos, partidos de la basura. Creo que jugó en Liga un par de partidos y luego también jugó algún que otro amistoso. Pero poco más vimos de Jean-Claire Todibo, un futbolista al que se espera mucho, pero yo creo que los ratos que le vimos dejó buenas sensaciones tanto de medio centro defensivo como sobre todo de defensa central, que es la posición que está llamada a ocupar en el Barça. Jugó con Francia el Mundial Sub-20, también la verdad que es que Todibo ha jugado bastantes partidos, pero es cierto que acabó la temporada algo tocado físicamente. Aún así, por lo dicho, jugó el Mundial Sub-20 y después de acabar con la selección francesa, pues Todibo ha decidido volver a tener tiempo de sus vacaciones. Está citado incluso para volver más tarde que comenzaron los entrenamientos, pero también hemos visto estas últimas semanas, pues demostrar que estaba entrenándose durante todo el verano, desde las instalaciones, por ejemplo, del Pinatar Airena en Murcia. ¿Y por qué estaba Todibo entrenándose? Pues porque esta pretemporada quiere que sea la suya, porque sabe que de ritmo llega al Barça y porque sabe que es su momento para dar un paso adelante. Quiere convencer a Ernesto Valverde, quiere convencer al Barça de que es el central llamado a ocupar ese puesto en la zaga, ese puesto de cuarto central con posibilidad de entrar un poquito por delante en la rotación, porque es un futbolista muy joven que tiene una gran proyección. El Barça está interesando en otros futbolistas, como por ejemplo es el caso de Lindelof, futbolista de Suecia, futbolista del Manchester United, pero Todibo quiere demostrar a Ernesto Valverde y también la dirección deportiva del equipo que es el central capacitado para seguir en el Barça. Está hablando mucho de una posible cesión y una posible salida, pero Todibo quiere quedarse en el Barça. Su sueño es triunfar en el Barça por algo, fichó por el equipo culé y por eso ha vuelto antes a los centramientos. Sabe que la pretemporada para él será un examen y desde el primer día quiere estar al 100% para demostrar su valida, quiere estar al 100% físicamente. Veremos a qué tal sería Todibo, pero por supuesto este paso adelante, este gesto pues demuestra que quiere triunfar en el Barça, que quiere quedarse en el equipo culé y que ante la ausencia de Mati de Lim, bueno, Todibo quiere demostrar que está más que capacitado para ser central en este equipo. Y al otro lado tenemos a Ousmane Dembélé, futbolista que ha sido más criticado en estas últimas semanas. ¿Por qué ha vuelto ya Ousmane Dembélé? Pues bueno, muy sencillo, la temporada pasada, no sé si os acordáis, pues que precisamente en uno de sus últimos partidos contra el Zeta de Vigo, Dembélé se lesionó, luego no estuvo en ese partido contra el Liverpool y se perdió el tramo final de temporada, no pudiendo llegar a esos últimos partidos. La verdad es que acabó bastante tocado físicamente, volviendo demasiado rápido de alguna que otra lesión, con recaídas y demás. Más, finalmente Dembélé puso punto y final de su temporada y lo que quiere evitar esta campaña es volver a lesionarse con tanta fluidez. Por eso Dembélé ha vuelto ya a los entrenamientos en la ciudad deportiva del Barça, habló con el club y el club le dijo que ok, quiere estar físicamente bien para que en cuanto empiece la pretemporada con el Barça, el propio Ousmane Dembélé pueda formar parte de sus entrenamientos al 100% y quiere demostrar sobre todo ese compromiso con el Barça. Está hablando mucho de posibles fichajes para la delantera, Neymar, Griezmann, día tras día. También se ha hablado mucho de que Dembélé no comienza el club o de su falta de profesionalidad. El otro día, Jose Maria Bartomeu le tiró un piropo bastante bueno, le tiró un gran elogio diciendo que le considera un fodista mejor que Neymar Jr. Y la mejor forma que ha tenido Dembélé de devolver ese piropo a Jose Maria Bartomeu es saliendo al campo de entrenamiento y volviendo una semana antes de sus vacaciones. Lo he dicho físicamente, quiere estar bien y sobre todo eso es una respuesta a todos aquellos posibles fichajes que puede hacer el Barça para delantera y en aquellos truques en los que puede entrar Ousmane Dembélé. Él quiere demostrar que no, que no quiere marcharse, que quiere seguir en el Barça y qué mejor manera de hacerlo que entrenando ya con el equipo culé. Por lo tanto, son dos gestos significativos, dos gestos que demuestran compromiso, sobre todo en el caso de Dembélé. Me llama la atención cuando llega tarde a los entrenamientos que todo el mundo habla de ellos. Habrían informativos con el propio Ousmane Dembélé pero cuando vuelve a los entrenamientos la verdad que es que poca gente habla sobre ello. Ha regresado una semana antes de hacer la pretemporada. Ya lo hizo también la temporada pasada cuando el Barça estaba de gira. Regresó como dos o tres días antes de sus vacaciones para volver con el Barça a los entrenamientos. Y Dembélé vuelve a dar un paso adelante demostrando que está centrado y por supuesto con muchas ganas de triunfar en este FC Barcelona. El equipo culé hizo una gran apuesta por él y por supuesto la quiere compensar. De esta manera las palabras de Bartomeu y por supuesto demostrar que es el delantero llamado a seguir al Barça que es el extremo que tiene que seguir en el equipo blaguerana. Y con Todivo más de lo mismo. Quiere aprovechar esta oportunidad de que no ha fichado el I para ganarse el puesto en el centro de la zaga del Barça. Por lo tanto, situación bastante buena para el Barça que estos dos futbolistas estén tan comprometidos con la causa y por supuesto hay que hablar sobre ello. Por supuesto se lo merecen porque amigos han acortado sus vacaciones para algo para estar bien con el Barça y yo creo que se merecen seguir tanto uno como otro. Veremos a qué tal lo hace en la pretemporada pero por supuesto están haciendo todo lo posible para triunfar en el Barça y para quedarse a final de verano en el equipo culé con un rol importante. Así que veremos a ver qué pasa. Buen gesto por parte de ambos y me gustaría hacer un poco top una acerca de que regresen antes de Embele y también de Anglico Dibolo. Puedo dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.